La valla de Bravo Yo lo estamos en Valle de Bravo, es la primera parada del WWA Wake Welling World Series. Estamos a los 100 mejores del mundo aquí compitiendo y todo va muy bien. Tenemos la categoría abierta de los mexicanos. Ha estado muy divertido, un poco picado, pero ahorita vamos a ser un poco más de acción. En mi own mind, I'll say so, if it seems right. I see your warm face with a soft mouth, but it speaks something else. So I'll take my chances with the cast down, we can feel the air. Rush out, out from the center, not like one side, there's anything better. Stand up, as they've been reaching, my best theory is already in me, in me. El mundial de Wake Welling World, de mexicanos. Pero estoy orgullo, está lleno de niños guapos. Que me falta conocer y a Marcos también. I'm dying, I'm dying to getir en la luz. Y a mi y a mi y a mi y a mi. At Mindful Haga, no hay que lifting y gripe. That's what the old's craft, it's a new test, you can feel the air. Let's hold the old's craft, it's a new twist, you can feel the air. ¡Suscríbete al canal!